Venga amigos, amigas, vamos allá con un poquito de noticias del Barça en el día de hoy. Hemos repasado, como siempre, rueda de prensa en directo de Xavi Hernández, dejando titulares y también valorando un poquito de ese enfrentamiento que tendrá con Luis Enrique y el PSG sin despistarse mucho de la Liga. Por si queréis recuperarlo, lo tenéis por aquí, si no os ha dado tiempo, a verlo. Saldrá en cualquier momento y podéis darle clic y os lleva al vídeo. Dicho esto, recomendaros, como siempre, SofaScore, que es el patrocinador de este vídeo. SofaScore.com, te lo puedes descargar en la aplicación con la que todos los analistas, expertos tácticos, nuestro amigo Rubén, todo el mundo utiliza para analizar detalle a detalle todos los partidos, todos los jugadores, todo lo que quieras saber del mundo del fútbol. Te dejaré el comentario fijado abajo y ahí le das al link y te la descargas gratis para siempre. Dicho esto, hoy es 16 de marzo, yo soy Adrián Sánchez y estos son las más que noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hay un run run raro estos días en la Masía por uno de los mediocentros más prometedores del Barça, uno de los grandes pilares de la cantera. No estoy hablando de Marc Bernal, que estaría quizá un escalón por delante de este chico, no por calidad, a lo mejor no, pero sí por edad. Pero el run run está con Pau Primm. Con Pau Primm porque a Pau Primm se le ofreció firmar con Jorge Méndez en vísperas que en un año acaba contrato y tenía que renovar. El mediocentro tiene 18 años, muy buen toque de balón, el típico pivote Barça. Ha tenido buenos partidos, creo que ha jugado nueve partidos en primera red con el filial y además ha sido algún partido convocado por Xavi, por ejemplo, como el partido del Almería. El agente portugués, que tiene muy buena relación con Deco y con Laporta, pues estaba previsto que ayudase en esta renovación y buscaba sumar al canterano a su empresa, la conocidísima JustiFood, que bueno, pues gestiona un montón de futuros de futbolistas del mundo y hace de intermediario en otros tantos, ¿no? Ya tiene Ansu Fati, tiene Abalde, tiene Alvin Yamal, entre otros, y estaba interesado en que Pau Primm firmase por Jorge Méndez el Barça para así tener una renovación mucho más encaminada. En una línea muy similar, Jorge Méndez está pescando jóvenes talentos, como el chico este que suena tanto Lenny Lloro, que es un central de Francia, y bueno, pues haciendo un poco este trabajo de firmar jóvenes promesas de equipos, lo que hace es buscarse una rentabilidad más alta en el futuro. En el Barça lo veían bien, no lo veían mal, como en su día con Mino Rayola, no lo ven mal porque piensan, mejor negociar con un tío al que conozco, pero ahora mismo hay un runrun porque tenían muy planteado cómo iban a trabajar esta renovación con Méndez, sin embargo, han rechazado a Méndez y siguen con la agencia de representación en la que están, que es Interfútbol. Están con ellos desde que eran a Levín y no han querido traicionarse para irse con Méndez. Esto hace que todo sea un poquito más raruno en estos días en la cantera porque piensan, hostia, le falta un año de contrato. No ha querido firmar por nuestro agente de cabecera, nuestro coleguita, a ver si es que lo que quieren marcharse. Interfútbol lo llevan Amadeo Rengel y Javi Bruses y tienen ahora mismo el futbolista más importante que tienen para que veáis. La diferencia es Brian Hill, que está en el Tottenham, que no juega y tal, que sabéis que, por ejemplo, estuvo sucedido en el Sevilla. O sea, imaginaos la diferencia entre Justifute y Interfútbol. El Barça también lo vende esto como un poco de prestigio, ¿no? Firmarás por Méndez, tendrás más oportunidades de ir a todos los sitios, nivel de marketing y tal. Así que, bueno, pues en el Barça preocupa un poco, ¿eh? Preocupa un poco porque con 18 años la próxima temporada deberá ser clave para ver qué pasa con Pau Prim, uno de los futbolistas, repito, más prometedores del Barça. Termina contrato en 2025 y será a jugar todos los efectos del Barça Athletic la temporada que viene. Y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, pues dudas en el Barça por este rechazo, evidente, de Pau Prim a Jorge Méndez. El futuro de Rafael Díaz Bellol y Rafinha no está nada claro en Can Barça porque, bueno, principalmente se pagó un dinero interesante por él, fichaje caro, un fichaje que está siendo resolutivo pero no está siendo decisivo. Digamos que es un futbolista que siempre lo da todo, suele tener buenos números, es un tipo al que en tu plantilla siempre te cabe, pero claro, por el precio que se pagó, se considera que quizá podrían tener un extremo un poquito de otro nivel. Rafinha como tal no tiene agente, o sea, como tal era Deco, sigue la empresa de Deco, de 20 Sports, que ya no es de Deco, pero que era la empresa que lo llevaba antes. Entonces no tiene fijo un agente y digamos que también está un poco acuñado por Jorge Méndez en cuanto a su futuro, digamos que le hace de intermediario. Se está especulando mucho con que de Arabia Saudí volverían a hacer una intentona por Rafinha. De hecho, aseguran que ya le habían trasladado inclusive una propuesta, una semipropuesta informal al Barça de una oferta que podría superar los 70 kilos por Rafinha. Digamos que un pequeño sondeo esto que se hace. Oye, si por cualquier momento tenéis pensado vender a Rafinha, pues que sepáis que nosotros por encima de los 70 seguramente pagaríamos por él. Es un futbolista que tiene un valor de mercado de 50 millones y pagamos en 2022, aprox, entre una cosa y otra, 60 millones de euros. Su nivel no ha sido malo, pero tampoco está siendo tan alto como se esperaba. Entonces una oferta de más de 70 kilos yo creo que el Barça sí la aceptaría. Yo creo que sí la aceptaría, a pesar de que, repito, es un futbolista muy bien valorado, sobre todo por Xavi, que es quien lo pidió. Pero Xavi fue quien pidió exageradamente a Rafinha. Xavi se marcha y el entrenador que venga, pues también supongo que tendrá que decir la suya. Eso sí, la realidad es que Rafinha no tiene pinta de que se quiera marchar y tiene contrato hasta 2027. Así que no apunta a que vaya a ser algo fácil porque, pues, afectos prácticos. Mientras Rafinha no quiera salir, el Barça ya puede ofrecer y recibir las ofertas que quieras. Pero no deja de ser interesante ver cómo, pues, mucha gente insulta, desprecia a Rafinha, como en su día ya hicieron con Sergi y Roberto. Te puede gustar o no gustar un futbolista, pero insultar y despreciar me parece asqueroso y más si es de tu equipo. Y sigue teniendo un valor de 50 millones y todavía llegan ofertas, a pesar de que sean de Arabia Saudí, por encima de los 60. Entonces, bueno, pues, para toda esa gente que dice que es cojo, que es una mierda, que es una basura, igual hay que lavarse un poco la boca, principalmente si eres del Barça, ¿no? Que lo diga otro que no es del Barça. Que lo diga un aficionado del Mallorca me da igual. Pero que me lo pongan culés en los comentarios insultando a jugadores de nuestro equipo. Y bueno, ese duelo que tendremos contra el PSG, contra el PSG, va a ser bastante interesante. Va a ser un duelo intenso. Xavi, Luis Enrique, muchas emociones. Mbappé, que luego va a ser del Madrid. Bueno, un montón de cosas donde el Barça puede dar un golpe encima de la mesa. O sea, yo digo lo mismo, yo sigo sin meterle presión al equipo y sin meterle presión al Barça. Creo que el Barça ya ha hecho los deberes eliminando al Nápoles. La gente dice, no, que somos el Barça. Sí, pero somos este Barça. Y que no hay que olvidarse que somos un Barça que no nos da este año para muchas cosas. Entonces, para mí es un milagro que hayamos eliminado al Nápoles, que lo hayamos hecho bien, solventemente, y que vayamos en una línea progresando de a poco. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Hace tres días jugamos fatal. O sea, es lo que hay. Con el Nápoles y tal bien, pero hemos estado jugando horrible en la liga prácticamente todos los partidos. Por tanto, presión ninguna. Para mí es un premio estar aquí. Si eliminamos al PSG, pues a soñar. Bienvenidos y a soñar. Pero sí que es verdad que el Barça, como ya os expliqué ayer en un vídeo, más o menos decide la temporada en esa semanita, que encima nos han metido parones. Y bueno, en fin. Yo lo de los calendarios no lo entiendo. Tendrá que estar el Barça pendiente, porque Araujo, Laminha, Mali y Frenkie de Jong son tres de los siete apercibidos que tiene el Barça en Champions. Así que habrá que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto, porque en esta eliminatoria tenemos siete futbolistas con riesgo de sanción. Parece una chorrada, pero no lo es. Porque muchos de ellos son indiscutibles. Indiscutibles. Laminha Mali y Andreas Christensen fueron los únicos amonestados en el Barça 3-Nápoles 1. En este caso, la María de Laminha Mali, sin más, pero se la sacaron. Y se han unido a la larga lista que tiene el Barça. Como os digo, Frenkie de Jong, Ronaldo Arujo y Joao Félix. Tanto el uruguayo como el portugués podrían estar en ese segundo partido, más allá de la diferencia que puedan tener en el primero. Pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque no es moco de pavo hablar de Araujo, de Laminha, de Frenkie, de Christensen. O sea, cuidado con el tema de los apercibimientos, que luego nos pasa lo que nos pasa. Vas al primer partido, te saquen una amarilla tonta y en la vuelta, cuidado. En fin, que estemos pendientes. Aquí abajo, como siempre, voy a estar leyendo. Muchas gracias por seguirnos, como siempre. Fuerte like, suscríbete y hasta la próxima. Gracias por ver el video.